Gracias por elegir a Iceman Property Management. Este video fue diseñado para explicar el contrato. Solamente estaremos hablando de los puntos más importantes. Si usted gusta, por favor siéntase en confianza de leer todo el contrato. Si llega a tener alguna pregunta durante el video, alguien vendrá al final a contestar cualquier pregunta que usted tenga. Vamos a comenzar. Abra su carpeta. En el lado derecho usted va a encontrar el contrato. El contrato tendrá el nombre de una de estas tres compañías. Iceman Property Management, DBD Contracting y United Joint Venture. Todos bajo la misma compañía de Iceman, pero su pago mensual tiene que ser hecho al nombre de la compañía en el título de su contrato. Detrás del contrato usted va a encontrar una parte que habla del plomo. Estaremos hablando sobre esto en el video. En el lado izquierdo va a encontrar una hoja con los números de teléfono de la compañía de las utilidades. Nosotros marcaremos las utilidades que usted tendrá que llamar. Le daremos 48 horas de hoy para transferir todas las utilidades a su nombre antes de desconectar los servicios. Si cae en un fin de semana, usted tendrá hasta el lunes a las 5 de la tarde. Página 2 es una hoja de inspección que tendrá que hacer en la propiedad. Asegúrese de llenar esta hoja para que no se le cobre por daños que ya están en la propiedad. Le daremos unos días para entregar esta hoja. Esta hoja no es una lista de deseos. Es solo para que cuando usted se mueva no se le cobre por daños que usted no hizo. Página 3. Aquí encontrará una hoja con los cobros que se le pueden hacer cuando usted se mueva de la casa. Le daremos unos minutos para que la revise bien y la firme. Y después continuaremos con el resto del contrato. La primera página del contrato tiene el nombre del inquilino, la compañía que le renta la casa, la dirección de la propiedad que usted está rentando y cuántos adultos y niños van a ocupar la casa y sus edades. Punto número uno. De nuevo se refiere al domicilio que usted va a rentar, la cantidad mensual que usted va a tener que pagar por mes y las fechas de cuando comienza y termina su contrato. Usted está de acuerdo en que inspeccionó la propiedad y que la ha encontrado aceptable. Cuando su contrato termine necesitaremos sus 30 días por escrito antes de salirse de la propiedad. Si usted no lo da, se le hará un cobro de un mes de renta como penalidad. El punto número dos habla del depósito. Aquí va a ver la cantidad que usted dio de depósito. Le pedimos 45 días para hacer nuestra inspección antes de reembolsar cualquier depósito. Punto número cuatro. Habla de donde usted tiene que hacer su pago. Que es aquí en nuestra oficina 2109 South Calhoun Street, Fort Wayne, Indiana 46802. Puede mandarlo por correo. Puede dejarlo en la caja en nuestra puerta o en la caja de madera adentro de la oficina. O también puede hacer pagos por internet en nuestra página de internet www.456rent.com. Nuestras horas de oficina son lunes a viernes de 9 a 6 y sábado de 10 a 1. La renta se debe el primero de cada mes. Le damos hasta el 5 del mes sin cobrarle recargo por estar tarde. Después del 5, hay un recargo de 10% de lo que es su mes de renta. Por el 9 o el 10 del mes, mandamos cartas si es que usted está tarde en su renta. Si usted no se ha comunicado con nosotros o ha puesto un plan de pago para el 15 del mes, mandaremos su caso a la corte. Punto número nueve. Tenemos derecho de entrar a su propiedad a cualquier tiempo razonable para hacer inspecciones, reparos o para mostrar la propiedad. Usualmente llamamos antes para avisarle a qué hora llegaremos. Pero cuando usted pone una orden de reparo, usted nos está dando permiso de entrar a la propiedad a cualquier tiempo a hacer los reparos. Si usted tiene mascotas, es necesario de ponerlas en jaulas para que nuestros trabajadores puedan entrar a arreglar. Punto número 11. Usted está de acuerdo con mantener su bote de basura de una forma ordenada durante todo el año. Cualquier trabajo que nosotros tengamos que hacer de recoger basura, se le agregará un cobro a su cuenta. Usted será responsable de levantar sus hojas en el otoño, quitar la nieve en el invierno y cortar el césped en el verano. También le pedimos que limpie los canales de agua y cambie el filtro de la calefacción por lo menos dos veces al año. Punto número 12. Si usted pierde su llave, se le cobrará $10 por reemplazarla, $10 por abrir la puerta si se queda afuera y $35 por cada cambio de cerradura. Punto número 13. No puede tener ningún tipo de mascota sin tener autorización de la oficina y que haya pagado sus $100 de depósito que no son reembolsables. Hay ciertas razas de perros que no aceptamos de nuestras propiedades, como rottweilers, pitbulls, dobermans, chowchows, pastor alemanes. Esta compañía tiene el derecho de negar a cualquier animal. Nota. Si nosotros encontramos a cualquier animal que no tenga permiso de estar en cualquiera de nuestras propiedades, mandaremos a corte por violar su contrato. Por favor ponga sus iniciales en esta línea de que entiende y está de acuerdo. Número 15. Usted es responsable de la propiedad hasta que entregue sus llaves. Si no recibimos sus llaves, le cobraremos renta hasta que usted no las entregue y tiene que ser durante horas de oficina. Número 18. Le pedimos que mantenga el ruido a lo menor posible después de las 10 y media de la noche, de acuerdo con el código del condado. Punto número 19. Alfombras. Cualquier tipo de alfombra que se instale en la propiedad será por propiedad del dueño cuando usted se mude. No puede instalar nada que cambie la estructura de la casa, el sistema eléctrico o el sistema de plomería, sin permiso de la oficina. Punto número 20. Habla del mantenimiento. Si usted tiene que poner alguna orden de emergencia, por favor llamar al 456-7368 extensión 509. Si no es emergencia, también llamar a esa extensión para poner su orden. Su orden será priorizada por importancia. Si por alguna razón hacemos una cita de usted no está en casa, a la hora que quedamos se le hará un cargo de $20 por no estar en casa. Punto número 23. Usted será responsable por cualquier tipo de problema a la plomería. Si usted no cuida y encontramos aceite de cocina, grasa, servilletas, cotonetes, tampones, toallas femeninas, toallas de bebé o cualquier otra cosa que no sea papel de baño, usted será responsable por el cobro de destapar los caños. Por favor, poner sus iniciales en esta línea de que usted entiende. Punto 23. Trata de el mojo. Si usted ve mojo en la propiedad, por favor de avisar a la oficina lo más pronto posible. Y usted acepta ayudar en retardar y prevenir la acumulación de mojo en la propiedad. Punto 24. Actos ilegales. No toleraremos ningún acto ilegal en ninguna de nuestras propiedades. Número 25. Habla de los detectores de humo. Usted es responsable de revisar el detector de humo cada mes de que estén funcionando y cambiarle las pilas. Por favor, poner sus iniciales de que usted está de acuerdo y va a hacer eso cada mes. Punto número 26 es de la aseguranza de inquilinos. Nosotros no seremos responsables por sus pertenencias si algo llegara a ocurrir. Por favor, poner sus iniciales en la línea que corresponde. Número 27. Concierne las utilidades. Usted va a ver una T para inquilino o L para dueño de qué utilidades paga quién. Le damos 48 horas de hoy para transferir sus utilidades. Falla de mantener sus utilidades encendidas a cualquier tiempo durante el año resultará en desalojo y cobro de cualquier daño que eso haya ocasionado. Punto número 28. Habla sobre los electrodomésticos. Si usted ve una X, es que nosotros somos responsables de proveerle y hacer mantenimiento. Si no, es su responsabilidad. La siguiente parte de esta hoja habla sobre el plomo. Aquí marcará si tenemos conocimiento o no de que haya pintura con plomo en la casa. Por favor, ponerle iniciales en la letra C y D diciendo que se le dio la información y el librito de cómo proteger a su familia del plomo. La última página. Usted va a ver cuánto va a deber el próximo mes en la primera línea. Día de posesión. Por favor, firme usted bajo Lee C y nombre a cualquier persona que vivirá en la casa debajo de Household Arguments. Le agradecemos por confiar en Iceman Property Management para sus necesidades de alquiler. Gracias. 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 Gracias.